Si la agenda lo amerita y es convocada el plenario, bueno, supongo yo que habrá que ir. Habrá que ir a ver qué es lo que se plantea, qué es lo que se desea tratar. Tengo entendido que el ministro Massa quiere que se trate una especie de moratoria, de blanqueo, en relación a este convenio que se ha firmado con los Estados Unidos para que este país provea información respecto de tenedores de fondos no declarados fuera del país. Tengo entendido que aún no está concluido el proyecto. Esperemos que el objetivo pueda cumplirse. Tenemos muchos desafíos por delante y creo que vamos a tener margen para tratarlo, sobre todo las que apuntan a garantizar estabilidad a los inversores de determinados sectores. Tenemos allí pendiente, que todavía no le ha enviado el Ejecutivo, la ley del hidrógeno verde o de la generación de hidrógeno. Ahí está, en rigorero, claro. Sí, claro, porque la decisión de una inversión de semejante magnitud requiere de estabilidad en las cuestiones positivas nacionales, la cuestión cambiaria, en cuáles van a ser las reglas para ingresar y sacar divisas oportunamente. Los inversores miran eso y quieren una estabilidad por lo menos a 20 o 30 años, con lo cual es clave que esté la ley nacional. Se están haciendo mediciones de viento exactamente porque el hidrógeno verde se hace a partir de la generación de energías renovables. En este caso, las condiciones de nuestra provincia son óptimas para la generación a partir de la energía eólica y se están haciendo los análisis para ver cuál va a ser la mejor ubicación de los molinos. En la medida que haya un temario de temas que el Ejecutivo considera urgente de tratar y la verdad es que siempre hay temas que es necesario tratarlos cuanto antes, nosotros vamos a estar como hemos estado siempre para dar el cuervo y para discutir los temas que proponga el Ejecutivo, en este caso, en Extraordinaria. Temas muy concretos que hacen la vida cotidiana. Por ejemplo, el año pasado, ya podemos empezar a hablar del año pasado, pero fue realidad hace unos días atrás, no pudimos tratar una ley que beneficiaba a 800.000 personas, el 70% de las cuales son mujeres, que era la ley de moratoria previsional que les permitía jubilarse. Y no pudimos tratar también otras leyes, algunas que tenían que ver incluso con cuestiones vinculadas a la salud humana. Bueno, yo aspiro que este año estas cosas se modifiquen. Sacaron proyectos muy importantes, también algunos de igualdad de género, se trabajó muchísimo, bueno, ustedes lo reflejaron a través de este canal en comisión.